México, Argentina, Australia, Canadá, Chile y Estados Unidos desconocieron la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela al considerar que los comicios no fueron convocados por autoridades legítimas. El canciller argentino, Jorge Faurie, leyó la declaración acompañado del secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, y representantes diplomáticos de Australia, Canadá, Chile y Estados Unidos. Los funcionarios dieron a conocer su posición en el marco de la reunión de cancilleres del G20, que se llevó a cabo en Buenos Aires, en la que participaron representantes diplomáticos de más de 20 países. Los países que estamos en esta declaración entendemos que esta elección ilegítima es una clara reafirmación de la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela. Ante este resultado, los gobiernos que nos sumamos a esta declaración consideran en este momento posibles medidas políticas y económico-financieras sancionatorias del régimen autoritario de Maduro, procurando en ello no afectar al pueblo venezolano, que es la primera víctima de esta ruptura de la democracia venezolana. Reafirmamos que la solución para la crisis que vive Venezuela debe ser alcanzada de forma pacífica y con el protagonismo de los propios venezolanos. La comunidad internacional debe realizar su contribución a ese fin, impulsando acciones e iniciativas que permitan restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en ese país. El Gobierno de México no reconoce la legitimidad de las elecciones llevadas ayer a cabo en la República Bolivariana de Venezuela por carecer de las más elementales características y garantías para asegurar que sea la voluntad popular la que determine quién será el próximo presidente de Venezuela. El Gobierno de Chile lamenta profundamente la situación a la cual el Gobierno de Nicolás Maduro ha conducido a esa gran nación de Venezuela. La ha encaminado y la ha colocado en una ruta sin destino, ha colocado a su pueblo en un callejón sin salida. Nuestros gobiernos instan al régimen autoritario de Maduro a abandonar la indiferencia ante el sufrimiento de su pueblo, reconociendo la crisis y ante todo estableciendo un canal humanitario que permita, sin demoras, recibir ayuda de la comunidad internacional en alimentos y medicinas que son las necesidades cruciales de esta hora del pueblo venezolano. Con información de Cecilia González, Notimex.